El Invitable El Agasajo Navideño Que se lo realiza año a año Por parte del Patronato Municipal A dos mil niños Que este año no va a ser la excepción Y también la inauguración De los parques Parques que van a ser pues Justamente entregados con motivo de esta fecha Señora Presidenta del Patronato Gracias por acompañarnos Buenos días Para el día de mañana Entendemos que está lista la programación Lo que tiene que ver al Agasajo Navideño Para el día viernes Para el día viernes Mañana se va a inaugurar entonces Empecemos por ahí Los parques O está programado el uno primero Y luego el otro Bienvenida, buenos días Muy buenos días John Muy buenos días señorita Periodista Para el día jueves y viernes El jueves en el Parque Central Y el viernes en el Parque de las Palmas Así Esta remodelación ¿Qué implica en lo que tiene que ver Tanto en el Parque Central Como en el de las Palmas? Porque hay mucha incertidumbre En torno pues a qué es lo que nos ofrecen Estos parques en estos momentos Primero para nuestra ciudad Llamar la atención Muy bonito para que los niños Compartan con el parque La iluminación Sí, continúo Su iluminación Se ve más agradable Más grande Yo creo que Ernesto Lo hace de corazón De amor Ese amor que tiene Para su ciudad Desde el 2000 Que asumió la Alcaldía de Esmeraldas En lo que tiene que ver Iluminación Vi una nota Respecto a ello Que traían justamente Algunos postes Que tienen una durabilidad Pues enorme ¿No? Así es Porque mandó a los técnicos A mirar A Guayaquil Cuenca Para que miren La iluminación De los parques Porque va a haber unos árboles Iluminados Entonces vamos a estar Con más claridad ¿Esto en los dos parques O solo en el central? En los dos En los dos parques Bien El parque Las Palmas Se dice que Se ha incorporado Algunos espacios Algunas áreas de juegos Así es Van a estar para el sector De los carritos Que siempre han estado Hay juegos Para los niños Para los niños Juegos Hay para que Los padres Observen Miren a sus niños Jugar Una rampa Para que ellos Suban Están ahí colocados Se van a colocar Bancas Para que ellos puedan Compartir Con sus hijos Compartir Controlar Estar junto a ellos ¿No? Así es Ahora Va a haber también Una área para los jovencitos Así es Hay una área Para que ellos Compartan con su juventud Bien Ahora Hablemos sobre El agasajo navideño Todos los años Ustedes lo han venido Realizando Como patronato Municipal Y pues este año No es la excepción ¿Serán agasajados Dos mil niños Con el almuerzo Que se les brinda En esa fecha En la fecha navideña? Así es Todos los años Para navidad Festejamos desde El patronato municipal Con la ayuda Con la orientación De Ernesto Estupiñán Desde dos mil Que ha asumido La alcaldía El día viernes Veintitrés A partir de las diez De la mañana En las instalaciones Del Coliseo Del Sagrado Corazón Gracias al padre Vivero Que nos presta Se va a realizar El almuerzo Para dos mil niños Nosotros quisiéramos Para mucho más Porque gente Que se queda Sin tique Van a los sectores La dirigente La presidenta De los barrios Y se quedan niños A estas alturas Ya están entregados Todos los tiques Ya Ella ya coordinó Con cada uno De los dirigentes Pero el espacio Ya no Ya no entra Más niños Entonces lo hacemos De todo corazón Ese día Ese día Comparte con Ernesto El almuerzo Y entregamos El almuerzo Y una fundita de caramelo Y una fundita de caramelo De dulces Para los pequeños En otra ocasión No sé si fue el año anterior Que también se lo vio Al alcalde Del canto de Esmeraldas Compartir un poco Con los indigentes Con la gente Que están Pues ahí asentada En el sector de la barraca Creo que les brindó Un almuerzo No sé si para este año Tiene algo programado Algo similar Sí Todos los años Lo hacemos Nos da mucha pena Que cada año Va mermando Y Lo hacemos Para el día 30 Para el 30 El 30 de diciembre Nosotros le llamamos Los amigos Del patronato Porque durante Todo el año Estamos Presente con ellos Atendiéndolos En salud Nos da mucha pena Verlos ahí tirados Pero el día 30 De diciembre Los acogemos Los bañamos Se los viste Y luego almuerzan Con nosotros Muy bien Anabel Mesa Le voy a preguntar A ella En lo que tiene que ver A los horarios Cómo está la programación Para la inauguración De los parques Y también Luego pues hablaremos También Sobre la programación De el festejo La casajo navideño Primero A qué hora Está programado La inauguración De los mismos De los parques Buenos días Ciudadanía Esmeraldeña Muchas gracias John por la oportunidad En realidad Esta es una obra Muy importante Para la administración Por esa política Del alcalde Ernesto Estupiñán Quintero De cambiar esmeraldas En esta ocasión Pues pese a que Los diez primeros años La administración Se dedicó A esa obra fundamental Como fue Limpiar esmeraldas De la basura Limpiar esmeraldas De las aguas hervidas Que nos inundaban En cada invierno Esa obra Que quizás Ahora los esmeraldeños Ya no la recuerdan Pero que está allí Ahora ha decidido Pues dedicarse A cuidar Del ornato De la ciudad Con la finalidad De que sus ciudadanos Tengan una esmeraldas Digna Una esmeraldas De la cual puedan disfrutar La inauguración Del parque 20 de marzo Del parque central Se dará el día jueves Mañana A partir de las 18 horas Así que aprovechamos La oportunidad Para invitar A toda la ciudadanía A que concurran Y se den cita Para que puedan observar Lo bonito Que está quedando Este parque El señor alcalde Personalmente Ha supervisado Todo el desarrollo De estas obras Porque su intención Es que sus ciudadanos Puedan realmente disfrutar De una remodelación El parque de las palmas El parque Luis Tello Se inaugurará El día viernes 23 A partir de las 18 horas 30 En lo que tiene que ver Los niños Entendemos que ya deben De estar Conociendo sobre el tema Pero a que hora Deben estar ellos Para el almuerzo Para el agasajo Que se les va a realizar El próximo 23 El 23 La convocatoria Está para las 9 de la mañana 9 de la mañana Todos los niños Ingresarán al coliseo Del colegio Sagrado Corazón A partir de las 9 de la mañana Hemos preparado allí Junto con la señora Presidenta del patronato Una actividad En la que puedan disfrutar De presentaciones artísticas Adicional Al tema De la invitación Que es propiamente El almuerzo Muy bien Y con motivo de la Navidad Quiero cerrar la entrevista Preguntándole a Marisa Cañizares Que es la presidenta Del patronato municipal ¿Cuál sería su mensaje Para todos los niños? Para la comunidad Entera de Esmeraldas Que pues Ciertamente En estos momentos Cuando necesitamos Ser más solidarios Llegar más Con ese granito arena Para quienes Lo necesitan Con mucho Con mucha urgencia Diríamos Que esta Navidad Y este fin de año Sigamos en esta unidad Por la lucha De nuestro cantón Provincia Y nuestro país A que sigamos adelante Con esa defensa Que estamos hoy Por nuestra concordia Que es nuestra Sigamos unidos Un abrazo De todo corazón De parte del patronato municipal Y de la municipalidad Muy amable Gracias a ustedes Por acompañarnos Marisa Cañizares Quien es la presidenta Del patronato municipal De Esmeraldas Y también pues Anabel Mesa Quien es la relacionista Pública De el gobierno municipal Nos vamos hasta aquí Linde Tenemos más información Desde allá Adelante Tenemos